Música Venimos con alegría a cantarte en este día A ti santa Catalina, intercesora de este pueblo Intercesora ante la gloria de Jesucristo nuestro Señor Felicidades hoy en tu día, me da gusto felicitarte Desde la puerta de la iglesia, las mañanitas voy a cantarte Desde la puerta de la iglesia, las mañanitas vengo a cantarte Venimos con alegría a cantarte en este día A ti santa Catalina, intercesora de este pueblo Intercesora ante la gloria de Jesucristo nuestro Señor Gracias a Dios, que alegría siento al estar en tu fiesta Y aquí estoy, entre la gente, vengo de lejos a visitarte Y aquí estoy, entre la gente, para cantarte mi virgencita Venimos con alegría a cantarte en este día A ti santa Catalina, intercesora de este pueblo Intercesora ante la gloria de Jesucristo nuestro Señor Gracias a Dios, por darme fuerzas para llegar y saludarte Buenos días, mi virgencita Que toque la banda, las mañanitas Buenos días, mi virgencita Que toque la banda, voy a cantarte Venimos con alegría a cantarte en este día A ti santa Catalina, intercesora de este pueblo Intercesora ante la gloria de Jesucristo nuestro Señor Virgencita de tierna mirada Que alegres se ven tus ojos Y para ti son estas flores Porque eres la reina de esta fiesta Y para ti son estas flores Porque eres la reina de este pueblo Venimos con alegría a cantarte en este día A ti santa Catalina, intercesora de este pueblo Intercesora ante la gloria de Jesucristo nuestro Señor